Hola, yo soy Naolivina B. López, partera mexicana, y estoy viniendo a Moscú, Rusia, del 12 al 15 de mayo de este año. Y voy a dar un curso que es sobre sexualidad y parto. Este curso va a estar abierto para mujeres de todo tipo de profesiones, edades, y que estén interesadas en explorar estos temas junto conmigo. Como partera de ya 30 años de experiencia, he tenido la oportunidad de acompañar mujeres en estos procesos de descubrirse, de expandirse, de encontrar las maneras de desbloquear sus energías sexuales trabadas, la influencia que tiene su cultura, su historia familiar, su historia personal, en su manera de conocer su cuerpo, de establecer un contacto y una fluidez sexual, va a depender muchísimo de la persona. Entonces, es un curso dedicado a las exploraciones de estos temas. Va a ser un curso que trabaja el cuerpo, que trabaja las emociones, que trabaja nuestro vínculo emocional con el espiritual también, y que explora la forma en la que nosotras nos relacionamos con nosotras mismas, pero también las maneras en las que nos relacionamos con las personas a las que amamos, con nuestros propios hijos, con los procesos de dolor, de placer, de alegría. Y la manera en la que vamos descubriendo y quitando las capas, llevando el proceso de abrir, va a requerir muchísima privacidad, intimidad, confianza. Entonces, son grupos en los que se hace una hermandad de intimidad, en la que mostramos ciertas vulnerabilidades, pero que a cambio de mostrarlas y, digamos, que liberarlas, vamos a poder reemplazarlas por fortalezas, por también vulnerabilidades, pero de calor, de entrega, una capacidad de confiar, tanto en nuestra propia naturaleza sexual, como en el vínculo con nuestros hijos y con nuestros compañeros o compañeras, para poder disfrutar más de nuestras vidas, para poder conocernos mejor. Finalmente, cada día de nuestras vidas es una nueva experiencia. Entonces, yo creo mucho en el hecho de haber nacido para expandirnos, para conocernos más, y para poder tener experiencias de grandes dimensiones, que nos puedan significar y resignificar el motivo de haber llegado a esta vida, de estar teniendo hijos, de estar amando, para poder realmente ser más felices. El día 16 de mayo va a estar dedicado especialmente a trabajar con las madres. Y es un día que exploraremos específicamente temas que tienen que ver con la entrega, con la amorosidad, con la exploración de nosotras mismas a través de nuestros hijos y de nuestra labor como madres, pero con una visión expandida. No con la abnegación que está asociada siempre con la maternidad, ni con el concepto de sacrificio, ni de resignación, sino con una manera distinta de ver y de resignificar la maternidad que trae crecimiento personal, que trae gozo, que trae expansividad, y que trae un encuentro con el amor, con el amor hacia otro, hacia sí mismo, hacia nuestros hijos, la cadena de la generación anterior a la actual, a la futura. Entonces, las espero ver. Tengo muchas ganas de rever a mis amigas rusas, a mis hermanas, reencontrarnos, celebrar la vida juntas y descubrirnos nuevamente. Un gran abrazo.